¿Cómo se reproducen los rinocerontes? Los rinocerontes son animales solitarios que solo se juntan para aparearse. El periodo de gestación dura entre 15 y 18 meses, según la especie. La hembra suele dar a luz a una sola cría, que pesa entre 40 y 80 kilos al nacer. La cría permanece con su madre hasta los 2 o 3 años de edad, cuando se independiza y busca su propio territorio.